Hola, familia. Ha sido una familia... Una familia no. Hola, familia. Ha sido un año muy extraño. Empezamos con números rojos y acabamos con el mayor número de oyentes y de productores. Un 12% de la audiencia pone dinero para que... ¿Un 12%? ¿Cómo que un 12%? Esto está mal, ¿no? No, no, está bien. ¿Cómo que un 12%? Un 12%. ¿Y el otro 88%? Por la patilla. Pues un 12% de la audiencia, solo un 12% de la audiencia, pone dinero para que este programa sea posible. No pasa nada, todo bien. Un 12% de productores. Si es que es un montón, es mogollón, es todo lo que pudiéramos soñar, pero aún queremos soñar un poco más. El otro 88%. ¿Cuántos años lleva ya escuchando carne cruda? Por la cara. Ay, qué daño he hecho. ¿Cuándo te piensas hacer productor? Cuando vas de copas, no siempre invitan otros. Invítate a un carne cruda. Anda, colega. Desde el cariño, ¿eh? ¡Un 12%! Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.